14 años, señora Giovanni Bretto, necesitamos por favor la ayuda del gobernador para las vitaminas, los antibióticos, vancomicina, meropenes, sumacina, que son los primeros principales que le ponen a los niños de UCI. Por favor, se le agradece, por favor que se aboquen a esta necesidad que necesitamos todas las madres de todo el hospital, por favor. ¿Qué ocurrió a la noche de ayer? La de ayer fue de la mañana, empezaron con eso, pero todavía no habían dicho nada. Cuando se hallaron con, ya que no podían con ellos, nos llamaron a todos los representantes, a los familiares, y tuvimos que ayudarlos en lo que pudimos, por favor. Le pedimos al gobernador que se aboque a esto. Y hasta el sol de hoy no tenemos mucho dinero. ¿A dónde fueron trasladados los niños de UCI? La de UCI la mandaron a la maternidad y otra parte están aquí en hidratación. ¿Qué riesgo pueden correr estos niños de UCI? De que puedan agarrar una bacteria. Una bacteria porque ellos tienen que estar solos. Los niños que quedan, tienen que quedar solos y pueden empeorar.